Música Dicen que soy traficante por el dinero que gano La fortuna que yo tengo, mi trabajo me ha costado Recuerdo que ya hace tiempo, no tenía yo ni un centavo Anduve por todos lados, para salir adelante Ahora que tengo dinero, piensan que soy traficante No saben que mis negocios, han crecido ya bastante Ahora los que me humillaban, ya me miran con respeto Saben que tengo dinero, que no soy el mismo hambriento Y si he salido adelante, de seguro es porque puedo Pero así es la gente de mal pensada Pero eso me tiene a mi sin cuidado Música Empecé de muy abajo, gracias a Dios he triunfado Si creen que soy traficante, me tiene muy sin cuidado El dinero que yo tengo, mi trabajo me ha costado Cuando te miran triunfante, hay mucha gente envidiosa Dicen que son tus amigos, y lo que son otra cosa De esos tienes que cuidarte, son víboras venenosas Ya toditita la gente, esto les quiero decir Yo no me escondo de nadie, siempre ando yo por ahí Y en Moyaguay, donde quiera, mi nombre es Juan Manuel Ruiz